Música Tu amor me embriaga el alma, me llena el existir Y cada día que pasa me enamoro más de ti Ha sido todo lo que yo busqué en la vida Teniéndote a mi lado no deseo nada más Tu amor me embriaga el alma y me hace a mí vivir Extrañas cosas que antes nunca jamás sentí Me da una dicha inmensa ojalá nunca acabara Solo le pido a Dios no me separe más de ti Tu me haces soñar, tu me haces cantar Tu me haces reír, tu me haces feliz Tu me haces soñar, tu me haces cantar Tu me haces reír, tu me haces feliz Y de nuevo la Sonora Yamaha Para Provencia González Esta es la música de tu DJ Tu amor me embriaga el alma, me llena el existir Y cada día que pasa me enamoro más de ti Ha sido todo lo que yo busqué en la vida Teniéndote a mi lado no deseo nada más Tu me haces soñar, tu me haces cantar Tu me haces cantar, tu me haces reír, tu me haces feliz Mario Jiménez y Fernando Torres en Manizales ¡Ajú!